La Marca Hispánica De 801, cuando los carolingios llegaron a Barcelona, la Marca comprendía ya casi la totalidad del área pirenaica. Solo faltaba en el otro extremo el Rincón Navarro. Navarra, recordemos, vivía una larga oposición entre dos familias rivales, los Íñigo, aliados de los Banucasi, y los Velasco, aliados de los Francos. El Reino de Pamplona conocerá sucesivos cambios de poder. Como esa inestabilidad inquieta a Carlo Magno, éste manda a su hijo Ludovico a tapar la brecha. Ludovico Pío, es decir, Luis el Piadoso, que es lo que quiere decir Ludovico Pío. Era el tercer hijo de Carlo Magno. Había nacido en el centro de Francia en el año 778, mientras su padre estaba en España. De cierto modo, Ludovico Pío es un hijo de Roncesvalles. Bueno, Carlo Magno le encomendó desde muy pronto a todos sus hijos el gobierno de las distintas partes de su gran imperio, y a Ludovico le correspondió el sur. Pero tenía sólo tres años cuando fue coronado rey de Aquitania. Crecerá y será educado entre una nube de cortesanos y consejeros con la finalidad expresa de gobernar esa parte del reino, un amplio espacio que ocupaba más o menos la mitad sur de la actual Francia, y por tanto la frontera española. Bueno, desde los 16 años la vida de Ludovico Pío va a girar en torno a los cuatro castillos que su padre le edifica para que controle la región. Vamos a encontrar a este muchacho en las batallas por la plana de Vic, hace 795, tomará Barcelona a los moros en 801, y entre 810 y 811 pasó una cosa importantísima, y es que a sus dos hermanos, Pipino y Carlos, se llamaban, los francos se llaman todos igual, bueno, Pipino y Carlos se mueren, y Ludovico se convierte en el único heredero de un vasto imperio, el Imperio Carolingio. Este Ludovico es el personaje que en 812 se presenta con sus tropas en el Pirineo Navarro. No debía de costarle mucho a Ludovico tomar el control de Navarra, el territorio, que todavía no conformaba un reino propio, seguía sujeto a las peleas entre Íñigos y Velascos. La clave estaba en la ciudad de Pamplona, auténtico pivote de la región desde tiempos de los romanos. No sabemos exactamente quién controlaba qué en aquel momento. Los Íñigos se habían hecho con el poder poco antes, los Velasco los habían derribado inmediatamente después. Ludovico Pío llega para asentar el poder de los Velasco, que son, por así decirlo, sus agentes en la región. Hay quien aventura a una supuesta tregua entre Carlomagno y el emir de Córdoba, Alacán, que habría permitido la entrada de los francos en Navarra. Es improbable. El hecho es que Ludovico entra, refuerza a Velasco como rey de Pamplona, y cumplida la misión, se retira. Para evitar complicaciones en Roncesvalles, Ibal Carlos lleva en su retirada gran cantidad de rehenes, así nadie le atacará. Hombre prudente este Ludovico Pío. Bueno, la cosa es que el movimiento de Ludovico Pío dejaba un mapa político inquietante para el emir de Córdoba, porque desde el Atlántico a este Mediterráneo, a lomos del Pirineo, se dibujaba una franja fronteriza bajo dominio cristiano, y en Navarra aparecía un ancho punto de contacto entre el reino de Asturias y el imperio carolingio. A partir de este paisaje, Alacán podía lloverle tortas por todos los lados, y él lo sabía perfectamente. Dejar que aquello se consolidara era arriesgarse a que un día asturianos y francos reunieran sus fuerzas sobre el campo de batalla en un único y entonces invencible ejército cristiano. El emir no tardará en acosar a la Pamplona carolingia. Eso sí, de momento está con las manos atadas, porque las sublevaciones dentro del propio emirato absorben toda su atención. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Asturias? Asturias, esa gran Asturias que iba desde Galicia hasta Vizcaya, vive en ese momento años de esplendor. La amenaza musulmana sigue vigente, pero ha sido controlada. El reino goza de un periodo poco frecuente de paz. Alfonso no solo ha consolidado su poder, sino que además ha afianzado su posición internacional ante Carlo Magno y ante el Papa. También ha comenzado la repoblación al sur de la cordillera Cantábrica. El rey puede consagrarse a la tarea de edificar una capital a la medida de su proyecto. Y así se va construyendo la Oviedo Regia, el gran complejo palaciego y eclesial que crece en torno a la Iglesia del Salvador. Hoy nos quedan pocos vestigios de aquella empresa, pero sabemos que por allí pasaron orfebres lombardos, constructores francos, artesanos italianos. Córdoba tenía razones para sentirse amenazada. Aquello ya no era un pequeño reductor rebelde, sino que se estaba convirtiendo en una pequeña potencia europea. Alacán no pudo responder hasta el 816, pero en cuanto pudo, no perdió un minuto. Organizó un ejército formidable, puso al frente a su mejor y más veterano general, la Abdal Karim. ¿Te acuerdas? Este que había jugado al ajedrez con... Hombre. Pues este, señaló un objetivo claro, que era una vez más el punto de unión de asturianos y navarros en el sureste de Álava. Las tropas musulmanas ascendieron hacia el norte y en algún momento de su camino los moros se toparon con una cuantiosa fuerza cristiana. Pamploneses, guerreros de Alfonso, incluso huestes vasconas. Era la tarde del 25 de mayo de 816 y aquellas tierras iban a asistir a una de las mayores batallas libradas hasta entonces. ¿Dónde fue exactamente la batalla? Las fuentes musulmanas llaman al lugar Badiarún. Con toda probabilidad se trata del río Orón, que corre desde el desfiladero de Pancorvo hasta volcarse en el Ebro a la altura de Miranda, más o menos. Parece probable que el propio Alfonso estuviera allí. El que estaba con toda seguridad era Velasco. Poco sabemos de este Velasco que comparece en la batalla al frente de sus pamploneses. Las fuentes moras le llaman Velasco Algaliqui, Velasco el gallego, o sea, Velasco el español. Pero los moros llamaban a los españoles de general gallegos, como los argentinos igual. Claro. Es una cosa en fin. Era el hombre navarra de Ludovico Pío, ya emperador. Conocemos también los nombres de algunos guerreros. García López, magnate asturiano casado con la hija de Bermudo primero. Sancho, que las fuentes moras describen como el mejor caballero de Pamplona. Zaldún, el guerrero más destacado de los vascos. Así es, García López, Sancho y Zaldún. Bueno, como el crepúsculo no era la hora adecuada para combatir, porque se encontraron ya. Abdel Karim ordenó sus tropas detenerse. Iban a aguardar hasta el alba del 26 de mayo. Pero a esa hora el general musulmán ordenó un vigoroso ataque para cruzar el río. Y allá que fueron. Lo que pasa es que los cristianos defendieron con fiereza los pasos. El ataque musulmán se estrelló contra las defensas cristianas. Viendo a los musulmanes en apuros, los cristianos optaron por pasar a la ofensiva. Pero esta vez fueron los moros los que aguantaron sus posiciones. Y más aún, el veterano Abdel Karim, por aquello de que la veteranía siempre es un grado, se las arregló para que sus tropas fueran empujando a los cristianos hacia los desfiladeros. El viejo general, fíjate, estaba utilizando la misma táctica que tantas veces habían empleado contra él los cristianos. Encerrar al enemigo en lugares sin salida para anular su capacidad de maniobra y destrozarlo a golpes de espada y lanza. En aquel momento todo parecía perdido para la coalición cristiana. Pero con la fuerza de la desesperación, los cristianos que pudieron escapar a la matanza, escalaron hacia las alturas y desde allí sometieron a los sarracenos a una inclemente lluvia de rocas. Y entonces pudieron volver a sus posiciones. Al caer nuevamente la tarde, después de un día de intenso combate, los contendientes estaban de nuevo en el punto de partida. Unos y otros aprovecharon la noche para fortificar sus posiciones, cada cual en una orilla del río Orón. Una densa capa de fosas, empalizadas y trincheras, guarnecía los pasos del río en ambas direcciones. A la mañana siguiente, ni moros ni cristianos se atrevieron a tomar la iniciativa. Hubo pequeñas escaramuzas sin consecuencias. Se combatió a distancia con dardos y flechas. Las dos fuerzas habían optado por una estrategia defensiva. Pasaron un día y otro hasta 13 jornadas consecutivas y entonces empezó a llover y mucho. Las aguas arruinaron las defensas cristianas que se convirtieron en un lodazal. Pero los moros, por su parte, tenían exactamente el mismo problema. Al amanecer del 7 de junio de 816, Abdal Karim ordenó la retirada. Los moros levantaban el campo. El paisaje después de la batalla era atroz. En el bando cristiano habían caído combatiendo a García López, Zaldún y Sancho, entre otros muchos. Eso lo sabemos por las fuentes moras. Pero claro, las fuentes moras solo cuentan las bajas del enemigo, nunca las propias. Y si Abdal Karim optó por volver a casa fue sin duda porque también sus bajas habían sido cuantiosísimas y no podía arriesgarse a permanecer allí. Así que, a una costa de enormes sacrificios, los cristianos habían conseguido detener la gran ofensiva. Y después de la batalla del río Orón, ¿todo quedó como estaba antes? Pues aparentemente sí. Y sin embargo, a partir de esa fecha, muchas cosas iban a cambiar. Cambiarían ante todo para Navarra y el imperio carolingio. Ludovico Pío, ya emperador en el trono tras la muerte de su padre, perdió interés por la lucha en el sur. Su gasto imperio requería otros esfuerzos. Eso fue letal para los Velasco, que no tardarían en ser desplazados por los Íñigo, sus acérrimos enemigos. Y también cambiarían mucho las cosas para Alacán, el emir de Córdoba, que había fallado nuevamente en su intento de cimentar su autoridad sobre una gran victoria. Inmediatamente se recrudecerían los trastornos internos en Al-Ándalus y de ellos nacerá la inconcebible aventura de unos exiliados españoles que, expulsados de Córdoba, se apoderarán de Alejandría y Creta, nada menos. Lo veremos otro día. Otro día se da. Porque hoy lo que hay que decir es que quien mejor parado salió, después de todo, fue Alfonso. Ante el rey de Asturias se habría ahora un periodo de relativa paz. El emirato tardaría varios años en volver a atacar las fronteras del reino cristiano del norte. Alfonso vería incluso la muerte de Alacán. Después de todo, al final fue el asturiano quien ganó esta partida. ...que controle la región. Vamos a encontrar a este muchacho en las batallas por la plana de Ibic, hacia 795. Tomará a Barcelona a los moros en 801. Y entre 810 y 811 pasó una cosa importantísima. Y es que a sus dos hermanos, Pipino y Carlos, se llamaban, los francos se llamaban todos igual. Bueno, Pipino y Carlos se mueren. Y Ludovico se convierte en el único heredero de un vasto imperio, el Imperio Carolingio. Este Ludovico es el personaje que en 812 se presenta con sus tropas en el Pirineo Navarro. No debía de costarle mucho a Ludovico tomar el control de Navarra. El territorio, que todavía no conformaba un reino propio, seguía sujeto a las peleas entre Íñigos y Velascos. La clave estaba en la ciudad de Pamplona, auténtico pivote de la región desde tiempos de los romanos. No sabemos exactamente quién controlaba qué en aquel momento. Los Íñigos se habían hecho con el poder poco antes. Los Velasco los habían derribado inmediatamente después. Ludovico Pío llega para asentar el poder de los Velasco, que son, por así decirlo, sus agentes en la región. Hay quien aventura a una supuesta tregua entre Carlos Magno y el emir de Córdoba, Alacán, que habría permitido la entrada de los francos en Navarra. Es improbable. El hecho es que Ludovico entra, refuerza a Velasco como rey de Pamplona y, cumplida la misión, se retira. Para evitar complicaciones en Roncesvalles, Ibal Carlos lleva en su retirada gran cantidad de rehenes. Así nadie le atacará. Hombre prudente este Ludovico Pío. Yo creo que lo creo. El emir de Córdoba podía lloverle tortas por todos los lados y él lo sabía perfectamente. Dejar que aquello se consolidara era arriesgarse a que un día asturianos y francos reunieran sus fuerzas sobre el campo de batalla en un único y entonces invencible ejército cristiano. El emir no tardará en acosar a la Pamplona carolingia. Eso sí, de momento está con las manos atadas porque las sublevaciones dentro del propio emirato absorben toda su atención. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Asturias? Asturias, esa gran Asturias que iba desde Galicia hasta Vizcaya, vive en ese momento años de esplendor. La amenaza musulmana sigue vigente pero ha sido controlada. El rey no goza de un periodo poco frecuente de paz. Alfonso no solo ha consolidado su poder sino que además ha afianzado su posición internacional ante Carlo Magno y ante el Papa. También ha comenzado la repoblación al sur de la cordillera Cantábrica. El rey puede consagrarse a la tarea de edificar una capital a la medida de su proyecto y así se va construyendo la Oviedo Regia. El gran complejo palaciego y eclesial que crece en torno a la iglesia del Salvador. Hoy nos quedan pocos vestigios de aquella empresa pero sabemos que por allí es de los francos. El reino de Pamplona conocerá sucesivos cambios de poder. Como esa inestabilidad inquieta a Carlo Magno, éste manda a su hijo Ludovico a tapar la brecha. Ludovico Pío, es decir, Luis el Piadoso, que es lo que quiere decir Ludovico Pío. Era el tercer hijo de Carlo Magno. Había nacido en el centro de Francia en el año 778 mientras su padre estaba en España. De cierto modo Ludovico Pío es un hijo de Roncesvalles. Bueno, Carlo Magno le encomendó desde muy pronto a todos sus hijos el gobierno de las distintas partes de su gran imperio y a Ludovico le correspondió el sur. Tenía sólo tres años cuando fue coronado rey de Aquitania. Crecerá y será educado entre una nube de cortesanos y consejeros con la finalidad expresa de gobernar esa parte del reino. Un amplio espacio que ocupaba más o menos la mitad sur de la actual Francia y por tanto la frontera española. Bueno, desde los 16 años la vida de Ludovico Pío va a girar en torno a los cuatro castillos que su padre le edifica para que controle la región. Vamos a encontrar a este muchacho en las batallas por la plana de Vic, hace 795, tomará a Barcelona a los moros en 801 y entre 810 y 811 pasó una cosa importantísima y es que a sus dos hermanos Pipino y Carlos se llamaban, no, los francos se llaman todos igual. Bueno, Pipino y Carlos se mueren y Ludovico se convierte en el único heredero de un vasto imperio, el imperio carolingio. Este Ludovico es el personaje que en 812 se presenta con sus tropas en el Pirineo Navarro. No debía de costarle mucho a Ludovico tomar el control de Navarra. El territorio, que todavía no conformaba un reino propio, seguía sujeto a las peleas entre Íñigos y Velascos. La clave estaba en la ciudad de Pamplona, auténtico pivote de la región desde tiempos de los romanos. No sabemos exactamente quién controlaba qué en aquel momento. Los Íñigos se habían hecho con el poder poco antes, los Velasco los habían derribado inmediatamente después. Ludovico Pío llega para asentar el poder de los Velasco, que son, por así decirlo, sus agentes en la región. Hay quien aventura a una supuesta tregua entre Carlomagno y el emir de Córdoba, Alacán, que habría permitido la entrada de los francos en Navarra. Es improbable. El hecho es que Ludovico entra, refuerza a Velasco como rey de Pamplona y cumplida la misión, se retira. Para evitar complicaciones en Roncesvalles, Ibal Carlos lleva en su retirada gran cantidad de rehenes, así nadie le atacará. Hombre prudente este Ludovico Pío. Bueno, la cosa es que el movimiento de Ludovico Pío dejaba un mapa político inquietante para el emir de Córdoba, porque desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, a lomos del Pirineo, se dibujaba una franja fronteriza bajo dominio cristiano, y en Navarra aparecía un ancho punto de contacto entre el reino de Asturias y el imperio carolingio. A partir de este paisaje, Alacán podía lloverle tortas por todos los lados y él lo sabía perfectamente. Dejar que aquello se consolidara era arriesgarse aquí un día. La cordillera Cantábrica. El rey puede consagrarse a la tarea de edificar una capital a la medida de su proyecto y así se va construyendo la Oviedo Regia, el gran complejo palaciego y eclesial que crece en torno a la Iglesia del Salvador. Hoy nos quedan pocos vestigios de aquella empresa, pero sabemos que por allí pasaron orfebres lombardos, constructores francos, artesanos italianos. Córdoba tenía razones para sentirse amenazada. Aquello ya no era un pequeño reductor rebelde, sino que se estaba convirtiendo en una pequeña potencia europea. Alacán no pudo responder hasta el 816, pero en cuanto pudo, no perdió un minuto. Luego organizó un ejército formidable, puso al frente a su mejor y más veterano general, la Abdal Karim. ¿Te acuerdas? Este que había jugado al ajedrez con... Hombre. Pues este. Señaló un objetivo claro, que era una vez más el punto de unión de asturianos y navarros en el sureste de Álava. Las tropas musulmanas ascendieron hacia el norte y en algún momento de su camino los moros se toparon con una cuantiosa fuerza cristiana. Pamploneses, guerreros de Alfonso, incluso huestes vasconas. Era la tarde del 25 de mayo de 816 y aquellas tierras iban a asistir a una de las mayores batallas libradas hasta entonces. ¿Dónde fue exactamente la batalla? Las fuentes musulmanas llaman al lugar Badi Arún. Con toda probabilidad se trata del río Orón, que corre desde el desfiladero de Pancorvo hasta volcarse en el Ebro a la altura de Miranda, más o menos. Parece probable que el propio Alfonso estuviera allí. El que estaba con toda seguridad era Velasco. Poco sabemos de este Velasco que comparece en la batalla al frente de sus pamploneses. Las fuentes moras le llaman Velasco al Galiqui. Velasco el gallego, o sea, Velasco el español. Pero los moros llamaban a los españoles de general gallego, como los argentinos igual. Era el hombre en Navarra de Ludovico Pío, ya emperador. Conocemos también los nombres de algunos guerreros. García López, magnate asturiano casado con la hija de Bermudo primero. Sancho, que las fuentes moras describen como el mejor caballero de Pamplona. Zaldún, el guerrero más destacado de los vascos. Así es, García López, Sancho y Zaldún. Bueno, como el crepúsculo no era la hora adecuada para combatir, porque se encontraron ya a la tarde, Abdal Karim ordenó a sus tropas detenerse. Iban a aguardar hasta el alba del 26 de mayo. Pero a esa hora, el general musulmán ordenó un vigoroso ataque para cruzar el río. Y allá que fueron, lo que pasa es que los cristianos defendieron con fiereza los pasos. El ataque musulmán se estrelló contra las defensas cristianas. Viendo a los musulmanes en apuros, los cristianos optaron por pasar a la ofensiva. Pero esta vez fueron los moros los que aguantaron sus posiciones. Y más aún, el veterano Abdal Karim, por aquello de que la veteranía siempre es un grado, se las arregló para que sus tropas fueran empujando a los cristianos hacia los desfiladeros. El viejo general, fíjate, estaba utilizando la misma táctica que tantas veces había.